Este es un video corto de cómo programar el tiempo en el controlador RainDial. Ahora, la razón más común para la cual tengas que ajustar el tiempo es por el cambio de hora, y eso significa que necesitamos ajustar el tiempo de inicio una hora para adelante y una hora después. Hay que suponer que es primavera y vamos a adelantar el reloj una hora. Entonces vamos a cambiar el tiempo de 6 con 3 minutos a 7 con 3 minutos. Simplemente use la palanca de Set Programs y colóquela en el centro de esta forma. Ahora el control está listo para ser ajustado. Luego presione el botón de más hasta que llegue al horario correcto. Al terminar, es muy importante que recuerde mover la palanquita de nuevo a la derecha donde dice 1. De la misma forma, si es tiempo de regresarla, ahora vamos a mover la palanquita de nuevo al centro. Después vamos a presionar el botón de menos y ajustarlo hasta llegar a la hora correcta. Al terminar, regresen la palanquita a la derecha de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!